Trae un guachinango con prelón, pulpo fresquecito y camarón. Los efectos del fenómeno meteorológico conocido como la niña influirán en las condiciones de clima invernal durante el mes de octubre en todo el país, las cuales se espera que se intensifiquen mientras avanza la temporada. Se pronostica que combinen sistemas tropicales con frentes fríos, lo que ocasionará que en el noreste de Guanajuato, a partir de mediados del mes, haya periodos de viento fuerte y descensos de temperatura considerables, que propiciarán heladas en algunos puntos de la zona y amaneceres muy fríos. Actualmente, las masas frías no se observan de gran intensidad, pero esto dependerá cómo vaya evolucionando las condiciones generales. Pero se prevé que haya descensos de hasta menos un grado centígrado en diversos municipios del noreste. Se recomienda consultar continuamente los pronósticos del tiempo y atender indicaciones de autoridades locales y los boletines de última hora publicados aquí en TBI. Para TBI Noticias, Lupita Corona.